¿Qué es el Máster Interuniversitario en Gestión y Prevención de Riesgos a la Comunidad? El Máster Interuniversitario en Gestión y Prevención de Riesgos a la Comunidad es un título que ofrece tanto la Universidad Autónoma de Barcelona como la Universitat Ramón Llull. La finalidad del máster es dar un enfoque multidisciplinar de los diferentes riesgos que afectan a la comunidad. Es decir, tiene como misión capacitar al alumno de una serie de conocimientos que la habiliten para después a la hora práctica poder gestionar todos aquellos riesgos que afectan a la comunidad. Decidí cursar este máster principalmente porque en su momento me encontraba en una época de cambio. Estaba buscando una orientación profesional. A partir de ahí se me despertó un poco el interés en poder profundizar más sobre la gestión de las personas pero desde una vertiente mucho más social. La parte de la temática que ya me atraía considerablemente fue el paso que daba el doctorado. Ya que al ser un máster oficial permite el acceso a cualquier estudio de doctorado. Bueno, las clases online y en castellano tienen varios valores. En línea implica que yo no tengo la obligación de durar todo el curso fuera de mi país. Lo que me implica realizar mi perfil laboral desde donde estoy y desde donde quiero estar, que es desde Colombia a Santa Marta. Sin perder la calidad que lastimosamente no hay en Latinoamérica educativa que ofrece la Universidad Autónoma de Barcelona. El hecho de que el máster en este curso haya sido bajo una modalidad online me ha permitido para empezar compaginar la vida personal con la vida académica. A raíz de una oferta profesional justo a mitad del curso tuve que abandonar España y me marché a trabajar al extranjero. Recibí mucho más apoyo, sí que había, tanto de los profesores como de la dirección. Precisamente los expertos que vienen te dan su visión desde la parte operativa, desde la parte más cercana al trabajo real, que es en el que ellos se mueven. Todo lo que es el trabajo de cara a la comunidad, contado por expertos, que están en el día a día gestionando todo eso, es interesante escuchar a la persona que te lo explica de primera mano. El proyecto final de máster lo realicé sobre la prevención del maltrato a las personas mayores y pienso que esto es un plus también a la hora de hacer una distinción para encontrar trabajo en este sector. Yo ahora mismo trabajo en Televida, me ha servido mucho porque, claro, desde el servicio de teleasistencia también nos encontramos situaciones de maltrato a personas mayores y pienso que me ha servido bastante para poder, tanto para acceder al puesto de trabajo como para mi enriquecimiento profesional en el día a día. El hecho de contar ahora mismo con un conocimiento mucho más amplio en riesgos hace que mi carrera ahora mismo pueda expandirse hacia otros sectores. Creo que este máster ayuda a humanizar, a humanizarnos y a elaborar estrategias para que desde el conocimiento, desde la academia, se logren plasmar en la cotidianidad y en la comunidad una nueva forma de percibir el mundo. A todos los niveles que se hable de una comunidad, creo que debería haber algún experto que tuviera el conocimiento que hemos recibido nosotros en este máster. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!